Vamos a ver de esa manera porque se viene bailando Yo quiero que usted agarre parejita y vamos a comenzar con las rolas que salen desde el Ecuador, llegan a Nueva York, se las dan a Jorjito Rumba y yo con todo el cariño y el amor de siempre se las presento ¡Baila bonito! ¡Baila! ¡Baila especial para el famoso Bochito! Hoy está de cumpleaños del Bochito, un saludo especial, mira ¡Baila el sabor! ¡Baila el sabor! Vamos a iniciar sabrosa de esta manera, mira ¡San, san, 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 san! ¡El carnaval ecuatoriano! ¡Baila el sabor! ¡Salud especial para los primos sin amor! ¡Ese es Tony Vicks para el grito sin amor! ¡Ese es Belas Vicks! ¡Va en especial para el cuchillo sin amor y la pequeña Lulú! ¡Baila el sabor! ¡Agarre pareja! ¡Agarre pareja o agarre parejo! ¡Pero baile bonito! ¡Estamos iniciando con sabor! ¡Estamos iniciando con música! ¡Chaca, chaca, 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 chaca ¡Vengo el saludo de De Bruyck! ¡Venimos en San Boricual! ¡Llegamos! ¡Aquí estamos hasta tu cabina! Contigo nos reportamos, Gorgito, rumba, somos como el lumo Subimos y subimos, nunca bajamos, donde quiera andamos Esa simpática va a tener pa'l famoso Piñatas Ese maldito Curcio La princesa Yoselide y la famosa Cariñosita Eso le dice el maldito Piñatas presente Venga pa'l Piñatas, venga pa'l Piñatas Nos pierdan segredos rumeros de corazón, gracias Hasta que nos lleve la calaca Oye Juanito Live Grábale bonito Juanito, verás Grábale bonito Juanito, verás Grábale, grábale Jorge Lumba, la unión perfecta 15, 1, 2 y 3, la dinasía rosas otra vez Ese frijol es al amigo niña, para amigo Satanás Lavando en el San Miguelito, lo dice el famosísimo Piongo Esta noche contigo Jorjito, Rumba siempre, Samurai Por siempre Ahí se va la amiga María y la banda sin nombre Lo dice el famosísimo Piongo Dale el sabor La, 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 la El sabor Un carnavalito sabroso Para iniciar De esta manera Jorge Lumba Chaca, 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 chaca Saludos para la linda Toñita La banda de Lebo, New Jersey que está con nosotros hermosos hijos Y en especial hasta Santanita la Bella Ese güero, 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 presente un saludo a veras Vámonos Coque, rumba La familia, agua Vámonos, presente como siempre, gracias Vamos a bailar La, 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 la Ya está grabando Juanito Lá, la, la mía Que baila el chiqui huepa, que goza el chiqui huepa, que baila el chiqui huepa, que goza el chiqui huepa, que goza el chiqui huepa, que bonito baila el chiqui huepa, baila, baila, oye el Ecuador, Jorge Rumba, la audición perfecta. Mucho pero mucho sabor. Sa, 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 sa. Cucer Rumba. Vámonos, con sabor, dense el coronitas, para que bailen piñatas. Baila con sabor. Banda especial para la familia Martínez y la familia Ortega Hoy presentes ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos chula, no la verás! ¡Escucha más sabroso! Jorge Rumba La audición sonido Nueva Rumba Venga chiquicha, venga chiquicha Chiquicha, chiquicha, chiquicha ¡Vámonos! ¡El ingeniero de luz entera! ¿Quién se le hace más caballeros de tampoco regular? Llegó la gracia Rosas presente Nunca nos separaremos Cien por cierto Piojo María Es el Santana, es el Frijol Es el Pistola, es el Niño y el amigo Bochito Los compadres del sabor Es el Piojo y el amigo Frijol Zampanchito Coti Michoacán Michoacán Eso lo dice el amigo Frijol y la amiga María Muy presente ¡Vámonos! ¡Alla! ¡Júrge Rumba! ¡Vámonos! 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 ¡Juanito Live! Juanito Live La Chamba Manía Desde la Urbe de Hierro, New York ¡Wow! ¡Qué buena fiesta! AMX AMX